¡Suscríbete al canal! Creo que es el tumor más complejo que he visto nunca. Menuda estructura. Y tanto. Es complicado. ¿Por qué te ha elegido a ti? ¿Cómo? Tu exmujer. ¿Por qué te ha elegido para que operes a su marido? ¿No te parece un poco ofensivo? Soy un gran cirujano. Eso no lo dudo. ¿Y de qué tienes dudas? Cuéntame lo que te pasa, por favor. ¿Manteníais el contacto? En mármaris, digo. ¿Por qué... esperó a que el tumor creciera tanto? ¿De verdad me preguntas por el tumor? Está bien. ¿Por qué rompisteis? Nuestro bebé nació con osteogénesis imperfecta. Murió a los 20 minutos de nacer. Después de perderlo, no pudimos seguir con lo nuestro. Debió de ser muy duro. Para los dos. Sí. Fue durísimo. En realidad lo sabíamos antes de que naciera, pero... aún así es una situación... para la que no te preparas. Siento que hayas tenido que pasar por algo así. Gracias. Nasli nunca llegó a recuperarse. ¿Y tú? ¿Cómo lo hiciste? No fue fácil, pero al final lo conseguí. El tiempo lo cura todo. Trabajé duro y me dediqué a mi profesión. Me esforcé... y triunfé. Triunfé, pero Nasli no lo consiguió. Cortó su relación conmigo y con toda la gente a su alrededor. Dejó la medicina. ¿Se hubiera nacido sano? ¿Habrías seguido casado con ella? Dígame, señor Suleiman. Estoy libre. Voy para allá. Cielo, tengo que irme. Luego seguimos hablando. Es urgente. No hace falta. Ahora tengo la operación de Murat. ¿Cómo que no hace falta? Quiero decir que no hay prisa por hablar. Vamos, vete. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Vamos, amor mío. Aguanta. Todo irá bien. Vamos, mirad. Señor Suleiman. ¿Qué es lo que quería decirme? Te aseguro que he estado hablando con muchos otros médicos antes de decirte que vinieras. ¿De qué se trata? Solo hay una certeza en esta vida. Si sumas dos más dos son cuatro. ¿Eso piensa? Es discutible, pero, en fin, ¿a qué vienen las matemáticas? No se puede operar un tumor que es inoperable. Realmente, la cirugía de Jan tiene una tasa de éxito prácticamente nula. ¿Quién está tan seguro? La mayoría. Y no quiero que el nombre de este hospital se vuelva a ensuciar por un fracaso que podemos evitar. Teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado, no consentiré que eso ocurra. Fracaso. Señor Suleiman, ¿siempre va a ser así con usted? ¿No está cansado de intentar impedir que ocurran cosas buenas, señor? Señor Suleiman. No me han preguntado. Pero Ariasa tiene razón. Estaba abierta. Creo que debería intentarlo. ¿Qué estás diciendo? Él es un médico que sabe lo que hace. Si ve esperanza, no puedes impedirlo. ¿Qué pasa? Solo soy justo. ¿Justo? Me gustaría creérmelo, de verdad. Inténtalo. La esperanza es lo último que se pierde. Sí. Me ha quedado claro. Mejor me voy. Tengo trabajo. Que vaya bien. Buenos días. ¿Cómo puedes apoyar esto? ¿Así vas a luchar contra mí? ¿Qué lucha, papá? Solo estoy jugando mis cartas como tú. Si tiene éxito, mi prestigio aumentará mucho. Si no lo consigue, me libraré de él y asunto arreglado. Adiós, señor Suleiman. Buena suerte. Adelante. Hola. Te he traído sudlatch. Ya lo sé. No es el sudlatch de la abuela, pero... No está mal. Nadie lo puede hacer como ella. Bueno. Al menos estás comiendo algo. Corren rumores en el hospital. Los residentes lo comentan entre ellos. Dicen que la doctora Eilul se alimenta del aire. Como si tú fueras muy diferente. Ya. Eso es verdad. ¿Dónde está el doctor Ali? ¿Por qué no pasáis tiempo juntos? Estáis comprometidos. ¿Por qué estás aquí sola? ¿Por qué no pasáis tiempo juntos? ¿Por qué no pasáis tiempo juntos? Ya me acuerdo. El doctor Ali Asaf está ocupado salvándole la vida al nuevo marido de su ex-mujer. Lo siento. ¿Te puedo dar un consejo como hermana? Yo si fuera tú no me despegaría de él ni un segundo. A ver. Yo te digo lo que veo, claro. Pero hay una extraña conexión entre ellos. ¿Qué demonios estás diciendo? A ver. Puede ser por su pasado. No sé. Pero creo que esa mujer trama algo. Deberías cambiar de estrategia. Hazlo tú con Outh si quieres, ¿de acuerdo? Yo no me voy a meter en esos juegos. No me van. Hasta luego. Hasta luego. Mi hermana no me escucha cuando hablo. Outh está castigado. Yo sí que te entiendo, hermanita. Está presionando el área de Broca. Por eso habla al revés. El paciente tiene un aneurisma cerebral grande y complejo. La raíz es demasiado ancha y corta para ponerle el clip. Tenemos que reducir la presión. Dame el taladro. Nos preparamos para limpiar. Una pinza limpia. Una pinza limpia. Vamos a empezar por el lóbulo acrípital. Por fin te acuerdas de mí. Vaya, si no lo veo, no lo creo. Calla, estoy enfadada contigo. ¿Por qué? No preguntes. Da igual, ¿no te vas a acordar? Tienes toda la razón. Hoy he olvidado que ha venido Outhgul. ¿Ah? Sí. ¿De verdad? Pues sí. Pero luego he dormido y me acuerdo. Ay, madre. Mi novio es como un móvil sin batería. No funciona hasta que se carga. Pero... ¿Por qué se te ha olvidado nuestra pedida de mano? ¿De verdad? ¿He olvidado eso? Pues sí. Olvídame. Olvídate de Outhgul también. Y de las tablas de multiplicar. Pero no de la pedida de mano. Llevo toda la vida esperando esto y tú... Me olvidas de golpe. Amor, no te preocupes por eso. Te lo volveré a pedir. Mírame al... Vale, vale, es broma. ¿Qué es eso? Pues... Son algunas cosas de comida. ¿De verdad? ¿De verdad? Al final mi corazón no ha podido resistirse porque te quiere. Ten. Aceitunas. Nueces. Pasas. Crema de cacahuete. Brócoli. ¿Y pescado? Sí, pescado. ¿No es un menú un poco extraño? Es rico en omega-3. Fortalece la memoria. Lo que a ti te falta estos días. Es muy beneficioso. Come algo. Por ejemplo... Nueces. Abre la boca. Mi amor. ¿Otra? Come. Alp. Doctora, ¿estoy bien? Esma está cuidando muy bien de mí. Esma es la mejor compañera que podrías haber encontrado. Tienes suerte. Lo sé. Y no solo como compañera. Es un tesoro muy preciado. Lo es. Doctora. La operación del doctor va a ser épica. Se va a enfrentar a un tumor muy interesante. Estoy muy triste por perdérmelo. ¿No podría verlo? No seas ridículo, Alp. Ten paciencia. No podré ver el tumor. Tranquilo. No serás el único. Yo tampoco voy. ¿Qué? ¿No va a entrar? Así es. ¿Va todo bien? ¿Su prometido va a hacer historia en este hospital y no va a entrar a la operación? Eso no es buena señal. Si me necesitaran, me llamarían. En fin. Ya te vale. Le has dicho a Esma que has olvidado vuestro compromiso. Eso es muy improbable. No sé por qué yo misma te he operado el cerebro. Puedo olvidar mi nombre, pero nunca podré olvidar que quiero formar una familia con Esma. Pero no se lo diga, ¿vale? Le estoy preparando una sorpresa a lo grande. ¿Necesitas que te eche una mano con algo? No, gracias. Samu está con ello. Muy bien. Alguien se esfuerza en cuidar de su relación. Outh, la operación va a ser muy larga. Tenemos que reservar toda la energía posible. Diles a los chicos que se encarguen de todo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Ali. Avisa al equipo. Si hay alguien que no se sienta preparado para estar en la operación, dile que es mejor que no participe. Es importante. Y dile a alguien que me vaya avisando a ratos para beber agua, descansar, relajar las articulaciones. No lo olvides. Ali, no te preocupes. Yo mismo te avisaré. De acuerdo. Vamos allá. Samu, ¿estás listo? Estoy muy listo. Bien. ¿Tienes hambre? ¿Por qué? Va a ser muy larga, por eso. Estoy lleno. ¿Estoy lleno? Espero estarlo. Vale, Samu, olvídalo. Van a empezar enseguida. Espero que salga todo bien. Muchas gracias. Eilul. Eilul, yo siento mucho lo que pasó anoche. ¿Lo sientes? ¿Qué pasó anoche? Los anillos. Creo que te estropee un poco el plan. No pasa nada. Tal vez no era el mejor momento. Tal vez no estés lo suficientemente segura. ¿Cómo? Que no fuera el momento. Tal vez fue una excusa para no hacerlo. ¿Qué intentas decirme? Verás, yo conozco muy bien a Ali Asaf. Probablemente lo conozca mejor que nadie. ¿Y qué? Bueno, le hice mucho daño. Por eso no quiero que vuelva a sufrir por alguien que no merece. Mira, Nasli. Ten cuidado con lo que dices. Nuestra relación no te incumbe. ¿Tú crees? Lo creo. Además, en lugar de pensar en el pasado, sería mejor que pensaras en tu marido, al que van a operar ahora mismo de un tumor. Vuelve a comprobar los valores. Ajustad la luz. Ali Asaf, si te resulta muy difícil extirpar el tumor, no te eches atrás, por favor. Continúa. No lo haré. Ya lo hablamos en mi despacho, te lo dije. El mínimo riesgo de la médula espinal es quedarse paralítico. Lo sé, pero no me importa quedarme paralítico. Quiero seguir vivo por ella, sobrevivir pase lo que pase. Con tal de pasar unas horas más con ella, me quedaré paralítico. Haré todo lo que esté en mi mano, no te preocupes. Ah, por cierto. Deberías tener en cuenta que soy el marido de tu exmuguer. Explicar el fracaso no será fácil. Así que hazlo bien. Vale, vamos a empezar, chicos. Durmamos al paciente. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Tu prometido va a operar al marido de su exmujer. Entendería que estés incómoda. Es un paciente, Selim. Aún así, la confianza que tiene empieza a ser preocupante. Se está arriesgando demasiado. Aliasaf no es tu enemigo, Selim, lo sabes. Mi único enemigo es esto. Es lo que veo al mirarme al espejo. Piensa qué papel tiene Aliasaf en esto. Sí, está abierto. Vale. Estamos viendo el tumor. Vaya. Madre mía, es enorme. Es aún más complejo de lo que se podía apreciar en el TAC. Es imposible. No lo vamos a poder extirpar sin dañar la médula espinal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ver. Vale. Si empiezo desde la T2, no cortaré los vasos sanguíneos. Sí. No. ¿Y si empiezo más abajo? Sí. Hay menos vascularización en la T7. Está en mejor estado. Sí. Dentro de lo que cabe. Si hacemos eso, solo perderá la sensibilidad bajo el pecho. Pero si lo hacemos, hay riesgo de dañar la arteria espinal anterior. No es probable. El tumor se vuelve más delgado. Hay riesgo de dañar la circulación sanguínea de ambas maneras. Las dos opciones tienen riesgos. Lo dañaré de cualquier manera. Ipek. ¿Me está hablando a mí? No exactamente. Hay menos potencial de sangrado en la T2. Está bajo demasiado estrés. Ha empezado a hablar solo. Nunca lo había visto así. Mamá, es como si los años no hubieran pasado. Es increíble. Es como si nada hubiera cambiado. Pero esta vez he entendido todo el daño que le hice a Aliasad. No, mamá. No te preocupes. Ya no se ha dado cuenta. No sé. No lo sabemos. Eso espero. Dicen que es muy arriesgado. Pero veremos. Claro, mamá. Claro que le daré saludos a Aliasad de tu party. Un beso. Te llamo luego. Enfermera, ¿puedes secarle el sudor? Gracias. Toma. Ten esto. Muy bien. Hora de descansar. Han pasado ocho horas. Por fin. Lleva muchas horas sujetando esto. ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo dice? Same, has entrado en la operación sin saber cuánto tiempo iba a durar. Pues no lo pensé. ¡Ya basta! Por favor, me estáis desconcentrando. Quien necesite un descanso, que se vaya en silencio. Para, para. Espera. ¿Cómo se te ocurre ponerte así en medio de la operación? Ali, te estás dejando dominar por tus emociones. No estás actuando con profesionalidad. Cierra el paciente ahora mismo. No, ahora no. Ali, ahora. Eilul. Te necesito a mi lado. No. 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 ¡Gracias! Ali, ¿qué ocurre? Te necesito a mi lado, Ilol, porque cuando miro tus preciosos ojos me siento el hombre más fuerte del mundo. Estoy aquí. Gracias por venir. Bisturí. ¿Hay parálisis? No, solo le he cortado una vena. Han pasado diez horas. ¿Cuál es la situación? Bien, no va a tener éxito. Hay otra hemorragia. Samez, aspira. Voy, doctor. Suficiente. Tengo que cortar la médula espinal. Ali, Ali, espera. Los valores han vuelto a la normalidad. No hay parálisis. Así es. Ey, Ilol, quítame la mascarilla. Quítame la mascarilla. Chicos, ¿dónde está el cubo? ¿El cubo? Detrás, detrás de ti. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Ali, Asaf, cálmate. Eres uno de los mejores médicos que conozco. Llevas deshidratado demasiado tiempo. Si a eso le añades el estrés, es normal. Estoy bien. No te preocupes. No necesito agua. El doctor Selim tiene razón. ¿Necesitas beber? No quiero agua, déjala. Vamos solo un poco. Bebe, ¿y sigues? Vale, date prisa. Bien, ponme la mascarilla. Ahora descansa dos minutos más. Luego vuelve al trabajo. Confío en ti. Todos lo hacemos, Ali, Asaf. Estoy bien, amigo. No te preocupes. Pónmela. Gracias. 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 Gracias.